Y recuerde que este segmento de Noticias 57 es patrocinado por las abogadas de inmigración Acosta y Fraga. Si usted necesita trámites de inmigración, llame al 561-582-1888. Las abogadas Miriam Acosta Castriz y Gina Fraga, ellas hablan su idioma y les pueden ayudar. Esta noche en Noticias 57, nuevo ataque zombie en la Florida. Y no veo después de un accidente en Port St. Louis. Un oficial mata a su novia dentro de su vehículo. Noticias 57 comienza ahora. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a Noticias 57. Les saluda José Luis Villegas. Y así damos comienzo a la información. Uno de los hijos de Donald Trump estuvo en el tribunal del condado de Palm Beach hoy martes por la mañana. Eric Trump está testificando en nombre de su padre, quien está siendo demandado por los miembros del que era el Red Carton en Jupiter. Docenas afirman que Trump cambió reglas de pertenencia y se quedó con el dinero de los miembros cuando se hizo cargo y le cambió el nombre a Trump National Golf Club. Donald Trump declaró a través de la deposición de video del lunes que la mayoría de las personas nombradas en la demanda estaban contentos con los cambios que se hicieron desde que él compró la propiedad en el 2012. Sin embargo, los demandantes dicen que Trump les debe millones de dólares en depósitos. Y en otras informaciones. Las votaciones tempranas en las elecciones primarias de la Florida, la cual comenzaron a las 10 de la mañana o comienzan a las 10 de la mañana este próximo lunes, donde habrá disponible 300 personas en el condado de Palm Beach para ayudar a emitir sus votos en las primeras horas. Los votantes en 24 de los 67 condados de la Florida podrán emitir su voto en los lugares de votación designados a partir del lunes, de acuerdo con la división de elecciones del condado de Palm Beach, que ofrecerá 15 lugares de votación y los electores pueden acudir a cualquiera de los lugares, independientemente de su lugar de votación asignados. Bueno, y ahora nos vamos con Karen Pérez, quien nos amplía más sobre lo acontecido a nivel local durante el día. Adelante, Karen. Gracias, José Luis. Un atroz ataque tuvo lugar en el condado Martin, donde una mujer fue asesinada y el sospechoso fue encontrado comiéndose pedazos de la cara de su esposo. Un vecino de la pareja vio lo que sucedía fuera de una casa en Tecuesta. El hombre también fue apuñalado al tratar de intervenir en el lamentable incidente. El hombre fue encontrado muerto fuera de la casa y la mujer fue encontrada muerta también dentro del interior de un garaje. Según informes de las autoridades, una pistola eléctrica tuvo poco efecto en el hombre que atacó a la pareja y a su vecino. De acuerdo a la policía, varios agentes y un K9 tuvieron que intervenir en la escena para detener al hombre. No se sabe si el hombre estaba bajo la influencia de una droga poderosa como Flaca. El incidente sigue bajo investigación. Pasando a otras noticias, el distrito escolar del condado de Palm Beach está en busca de mejoras en este nuevo año escolar. Uno de los mayores cambios realizados es el centro de llamadas del distrito, que es el eje de comunicación entre padres de familia y el distrito. Ahora padres de familia pueden tener todo tipo de información, desde la ubicación de paradas de autobús, los tiempos de llegada e incluso el paradero exacto de un autobús. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los padres pueden hablar con una persona, no con una máquina, y la información que se ofrece es en tres idiomas diferentes. El distrito ha aumentado el personal en el centro de llamadas con 31 empleados de tiempo completo y temporales, y más del doble de la cantidad de líneas telefónicas entrantes, con más de 100 en total. Y un tiroteo se originó después de un accidente donde el culpable se escapó de la escena en Port San Luis. La policía detuvo a Jason Abinader con dos cargos por asalto agravado y tres cargos por disparar un arma en un vehículo. El acusado le dijo a la policía que un auto se estrelló contra su vehículo y huyó de la escena. Fue cuando el hombre lo persiguió apuntándole con un arma de fuego para que el conductor se detuviera. Nadie resultó herido en el tiroteo y el hombre se encuentra detenido en la cárcel del condado San Luis. En otros informes, un recluso transgénero fue encontrado muerto en una celda. Según informes, Justin Lee Naver fue encontrado muerto en la institución correccional de Dayton, Florida. El portavoz del Departamento de Correcciones de la Florida, Michelle Gladdy, confirmó la muerte del hombre, pero se negó a proporcionar más detalles. Según la tía Lee Khan, de 60 años, su sobrino se ahorcó. Naver estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por apuñalar fatalmente a un hombre en el año 2013. Y las autoridades informaron que un oficial le disparó a su mujer y después se disparó a sí mismo. Daniel Carrero, de 40 años, y Mr. Reynos, de 33 años, fueron encontrados muertos en un vehículo detrás de una gasolinera cerca a Kisimi. El portavoz de la oficina del sheriff del condado de Seminol dijo que Carrero era veterano de la oficina y recientemente fue trasladado a la unidad de análisis forense. El incidente sigue bajo investigación. En otros informes, el hombre acusado de doble homicidio en noviembre del 2015 permanecerá en la cárcel del condado de Palm Beach. La policía informó que Zachary Pena apuñaló y mató a dos hombres en Green Acres en el año 2015. Los detalles sobre los homicidios y cómo conocía a los dos hombres asesinados aún no son claros. Pena fue finalmente detenido después de una ola de crímenes en el condado de Palm Beach. El hombre está detenido sin derecho a fianza con cargos por asesinato en primer grado, robo y otros cargos más. Y el Departamento de Control de Mosquitos del condado Martin llevará a cabo su primera fumigación aérea del año durante esta semana, si el clima lo permite. El condado dijo que el aerosol tiene por objetivo reducir las poblaciones de mosquitos que han aumentado debido a las lluvias recientes. Alrededor de 62.269 acres al oeste de Florida, Turnpike, incluyendo partes de Palm City e Indian Town, se fumigarán. El condado dijo que en caso de mal tiempo, la fumigación se llevará a cabo en una fecha alternativa, entre agosto 17 y 19. Y así llegamos al final de nuestro segmento de noticias locales. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Interpage es el sistema de emergencia inalámbrico que usted necesita para el control de incidentes en su casa o negocio. Con cero pago mensual, 30 días de garantía o le devolvemos su dinero, un año de protección y asistencia técnica de por vida. Llámenos al 1-800-992-1000 o visite nuestra página de internet www.iplp.com.